Pero yo ya quiero presentar al invitado del lujo de hoy, decíle a Nelson que me suba la música, por favor te pido un aplauso para Benjamín Hawking. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto, qué gusto. Sí, sentate rápido porque... ¿Entienden la diferencia? Alejate Ale porque es complicado. ¿Te tientan mucho a vos por el tema de la altura? ¿Qué pasaba cuando eras joven? La petiza siempre dice eso. No, la verdad que mi deporte me beneficia bastante, así que súper bien. ¿Y de chiquito eras el último de la fila? No. ¿O había muchos altos? Había altos. La verdad que yo me empecé a desarrollar bastante tarde, ¿verdad? A los 17, 18, por ahí recién empecé a crecer un poquitito hasta ahora. Qué bueno. Benja, gracias, sabes que te queremos muchísimo, representante paraguayo de lujo. Y obviamente te tengo que dar de comer. Yo ya hablé con tu señora. Vos sabés que yo vengo a entrenar, así que todo lo que veo acá me encanta. Empezando la mañana azul. Y bueno, yo ya te cuento, no sé si sabías, pero hoy hacemos un bife a la criolla con puré de calabaza. Qué rico. Gratinado. Ale es tu fan, por eso está acá, nunca me ayudan nadie. Hoy quería cortar la verdura. Tengo que venir más seguido entonces, ¿verdad? Exactamente, porque así tengo asistentes de lujo. Mira, nosotros ya acá adelantamos un pasito, ya tenemos el lomo de carne vacuna, proteína de alta calidad que vos necesitas como deportista. ¿Qué tiene ahí encima? Bien, tiene un mix de especias, tiene chimichurri, ají molido, pimienta, sal y ahí está, cocinándose en aceite de oliva, que por ahí me dijeron, tiraste mucho aceite. Los aceites son fundamentales para el deporte de alto rendimiento. Son aceites saludables, tienen omega 3, omega 6, omega 9, así que bienvenido al aceite. Acá ya está hirviendo la calabaza. Solo, así, solo. Solo le puse unos cubitos bajos en sodio de verdura, como para saborizar. Y ahora vamos, asistente querida de mi corazón. Porque yo le digo, la cocina tiene sus magias. Sí. ¿Vos sos bueno con el cuchillo? Depende para qué, ¿verdad? Bueno. Depende para qué, ¿eh? No, 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 para cortar. Acabás de tirar, esto se va a viralizar. Acá Benjamín, joven señor, acaba de decir, depende para qué. Ah, mirá lo que nos vamos enterando. Bueno, Benjamín, vos sabés que... Hay que sacarle lo adentro, ¿verdad? Sí, sí, hay que sacarle, limpiar todas las semillitas. Sí. Están buenas las semillas, pero a alguno le suele dar indigestión. Así que mejor asegurar con vos. ¿Hoy entrenaste temprano? Sí, tempranito, tempranito. Siempre, todas las mañanas. Bien, ok. Vamos a poner mitad de cada uno, mitad amarillo para darle color. Yo te cuento, Benjamín, que más color a la comida, mayor cantidad de fitoquímicos, que son las sustancias que le dan color, aroma, aroma, me emocioné porque estás bien. Nunca cociné para un deportista de alto rendimiento. No, 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 no me voy a cortar, les prometo. Bien, sacamos esto. Juan anda tirándome esto chiquita de mi corazón. Y te cuento, Benjamín. Vos, yo ya hice mis anotaciones. Sí. Me dijeron que te gusta la carne. Ah, sí. Entonces dije carne. Carne. Sí, empezamos bien. Perfecto. Carne. Locote de tres colores, ¿te gustan? Sí, los tres. Bien, excelente. Hacemos ahí un fileteado. Casi me corté el dedo, la uva. No te pongas nerviosa, no te pongas nerviosa. Me estoy emocionando. Me estoy emocionando. No. Bien. Estamos fileteando los locotes. Y contame, ¿eras complicado para comer cuando eras chiquitito? No. ¿No? Justamente estuve hablando con mi mamá. Sí. O sea, es que a los, creo que me había dicho a los cinco o seis meses, pero yo ya empecé a comer desde chiquitito, ¿verdad? Así que. Perfecto. Desde chico me gustaba mucho el tema de la comida. Mirá. ¿Verdad? Y tú viste así un periodo, por ejemplo, en la adolescencia, viste que se ponen rebeldes con el tema de la comida. Y vos ya eras deportista. Sí, deportista. Bien. O sea, que por el tema del deporte siempre comí, digamos, de una manera equilibrada. Sí. Porque, como sabés, el deporte, sobre todo el alto rendimiento, los alimentos, la comida es nuestro combustible. O sea, que si uno coloca el combustible malo, no va a funcionar el motor, que en este caso es nuestro cuerpo, ¿verdad? Sí. Así que por eso siempre mantuve una dieta equilibrada. Obviamente, siempre, de repente, uno quiere hacerse eso justo. Algunos permitidos. Sí. Para mí los permitidos son las cosas dulces. Ah, ¿son dulceros? Sí, dulceros. Bien. Me encantan las cosas dulces. Me encanta eso. Así que por ese lado me doy mi permitido. ¿Vos tenés hermanos? Sí, dos hermanos. Bien. Dos hermanos. ¿Más grandes, más chicos? Más pequeños. Sí. Nos llevamos, o sea, en verdad, dos y tres años nada más. O sea, somos bastante seguidos. Bien. Y con ellos había problemas para el tema de la comida, a alguno no le gustaba algo. ¿Y qué? No. ¿Pasa eso? Yo sabía que siempre, o sea, mis padres siempre dicen, bueno, para cada uno había una heladera. O sea, había tres heladeras en la casa. Porque con el tema del deporte era súper, o sea, sobre todo en la edad de crecimiento y todo eso. Sí. Comíamos muchísimo, muchísimo. Mirá, vamos a agregarle acá color. Me encanta. O sea, es que la gente quiere saber mucho. De hecho, habíamos promocionado que ibas a venir y la gente estaba interesada porque cuando uno es deportista de alto rendimiento es como, es posible, me falta la cebolla, gracias, mi amor, divina. Es muy importante el tema de lo que dijiste, los cuidados nutricionales. Pero además, Benja, muy importante la educación y el apoyo de los padres en la etapa de crecimiento y desarrollo de formación deportiva, ¿verdad? Nosotros, de hecho, en el área de la nutrición, les voy a sacar esta partecita que está media fea. ¿Quién me compró la cebolla? Ah, buena pregunta. ¿Por qué la natación? ¿Por qué la natación? No, Benjamín, no había ni piscina acá para, en tu época. ¿Dónde entrenabas? Y encima, siempre se dice, bueno, después de salir el agua siempre uno tiene más hambre, ¿verdad? ¿Por qué eso, verdad? Vos sabés que, muy buena tu pregunta, el agua genera una pérdida insensible de minerales y electrolitos que generalmente no lo tenemos en cuenta y además el gasto energético es mayor porque hay una resistencia del agua contra la masa muscular y por eso realmente el agua da hambre. Sí, no, y también el tema de la hidratación, ¿verdad? En el agua de repente uno no siente eso y uno también se está deshidratando. Exacto. Por eso cuando nosotros entrenamos de repente, parece ilógico, pero tomamos agua igual dentro del entrenamiento. Así mismo, tal cual. Buenísimo. ¿Y por qué la natación? Y vos sabés que desde chiquitito, o sea, mis padres encontraron en el agua como una terapia para tranquilizarnos a los tres. Entonces, fue como tres varones, tres varones. Señora, creo que tengo que hablar con tu mamá seriamente. Pero desde chiquitito, vos sabés que desde chiquitito y creo que le funcionó, ¿verdad? Sí. Le funcionó. En verdad, todos todavía, o sea, yo y mi hermano menor, los que continuamos entrenando, digamos, alto rendimiento. Sí. El del medio se quedó un poco por el camino, pero igual siempre hace deporte. Qué bueno. Y siempre se mantiene activo también. Ay, mi chiqui, mira lo que nos se movió de acá un segundo, ¿eh? Gracias, mi amor hermosa de mi corazón. La cebollita de verdeo, por favor, porque lo que pusimos en la receta tenemos que vender, porque si no la gente dice, te olvidaste del... Te olvidaste del... Bien. Vos igual, Benja, me tenés que ayudar. Todos los que vienen invitados acá tienen un... Sí, claro. Un objetivo, objetivo. ¿Sabés cuál es? Hacerme sumar seguidores. Porque los jefes me dijeron, mira, querida, te damos TV, pero tenés que sumar seguidores. Así que, Benja, vos estás comprometido, síganla a la arroba China Padrón Rosy. Perfecto. Vendeme, por favor, te pido que vas a decir... Por favor, síganle en todas las redes sociales, ¿verdad? En todas las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter. Así que, ya saben. Gracias, pero... Aprobado. Y podemos vender... Espera, sí. Yo tengo que aprobar primero la comida, a ver si te pueden seguir, entonces. Ah, ok. Sí. Voy a dar mi veredicto y en base a eso le voy a decir a la gente que te siga o no. Nada. No puede ser así fácil. Claro, nada es gratis en la vida, ¿verdad? Sí, eso merecía. Por lo menos tengo que probar la comida, a ver si está recomendado. Eso merecía mi madre, señora. Nada es gratis en la vida. ¿Qué tal estoy...? ¿No estoy ensuciando tanto hoy o así? Voy a decir que no. ¿Voy a decir que no? Guau. Bueno, y Benja, yo te digo... Ay, me salpicó todo el agua. Es normal eso, es normal. Sí, estamos en la cocina, así es. Pero, ¿sabes lo que la gente preguntaba? ¿Qué pasó del entrenamiento con este tema de la pandemia, el COVID, la cuarentena? Contanos eso, que es lo que la gente preguntó muchísimo. ¿Cuántos torneos? ¿Te acordás de todos los torneos? ¿Tenés mentalizado eso todo? Los torneos, digamos, cuando empecé, en verdad empecé... Creo que mi primera competencia fue a los 7 años de edad. Ahí está, 7 años. Pero, digamos, en la época de pandemia, sí, ahí tuvimos un periodo en el cual no pudimos entrenar, pero también fuimos uno de los primeros en volver a lo que es el entrenamiento, ¿verdad? Los deportistas de alto rendimiento pudimos, gracias al protocolo, en ese entonces estábamos creo que en fase 0, fase 1. Bueno, fuimos unos privilegiados, en verdad, de poder volver a la rutina de entrenamiento, obviamente cuidando todas las medidas sanitarias, el tema de... Básicamente era ir de tu casa al entrenamiento y volver nuevamente, ¿verdad? Sí. Pero sí, fuimos... Creo que en verdad estuvimos como dos meses parados, digamos, encerrados en casa. Sí. Y ahí tratamos de hacer... Sí, tratamos de hacer la parte física, sobre todo, que es algo que podíamos hacer dentro de la casa, pues, no tenemos pileta, entonces es muy complicado de repente hacer un entrenamiento muy específico, ¿verdad? Sí. De la natación fuera del agua. Entonces tratamos de trabajar toda la parte física, ¿verdad? Sí. Fuera del agua y, bueno, poco a poco volvimos a los entrenamientos, ya a finales del año 2020, sí, ya empezamos con los torneos nacionales, también en el 2021 empezamos con los campeonatos internacionales también, que fueron los campeonatos sudamericanos y, bueno, tuvimos los Juegos Olímpicos hace muy poco también, obviamente todo en base a la pandemia. A la nueva, claro. A la nueva forma de... A la nueva forma de vivir, sí. Entonces los Juegos Olímpicos también fueron una experiencia totalmente distinta a ediciones anteriores. ¿Este, tu Juego Olímpico, fue el número? Cuatro. Cuatro. Juegos Olímpicos representando a nuestro país. ¡Qué nivel, Benja! Y vos sabés que si tenés que así categorizar el mayor logro, porque nosotros siempre, de hecho, lo hemos hablado en todo lo que hacemos dentro de América, que es potenciar el deporte, potenciar a nuestros deportistas. El tema es decir, a veces uno tiene bajones, tiene tu mayor logro. Si tenés que así decir, mira, esto fue, creo yo, lo más potente, lo que logré como deportista, obviamente, pero también como persona, Benja, porque el desarrollo deportivo también te ayuda a crecer emocionalmente y crecer como persona, ¿o no? Claro. Claro, sobre todo en un deporte como la natación, de que siempre estamos acompañados, ¿verdad? Entonces, a nivel deportivo, por decirlo de alguna manera, capaz la final olímpica del 2008, la medalla panamericana en el 2011, o sea, hasta ahora sigue siendo la única medalla de Paraguay en unos Juegos Panamericanos, en natación, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Tenemos medallas panamericanas en otras disciplinas, pero en natación sigue siendo la única. Así que yo creo eso que también impulsó al desarrollo del deporte acá en nuestro país, ¿verdad? Hoy día tenemos el Centro Acuativo Nacional, que es como el emblema de lo que es el deporte de la natación acá en nuestro país. Sí. Y bueno, y tenemos un evento próximamente que son los Juegos Sudamericanos, que van a ser el próximo año, ¿verdad? Que es un evento importantísimo a nivel de Sudamérica, que son como unos mini Juegos Olímpicos a nivel de Sudamérica. Claro, ¿y qué tal tus adversarios? ¿Tan buen, también? Sí, o sea, a nivel sudamericano, o sea, es impresionante el nivel y todo el mundo está queriendo llegar en su mejor manera. A la cima. Sí, sí, entonces lo que pasa con los deportes, digamos, de, 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 digamos, de, como la natación, que son de tiempo, ¿verdad? Sí. O sea, uno de repente no es, bueno, voy a estudiar a mi rival para ver qué puedo hacer. Para agarrarle el pie, agarrarle el brazo, vale, o sea, no, no se puede. O sea, uno está en su carril y simplemente puede enfocarse en lo que, en lo que uno hace. Entonces, eso es lo más, lo más importante y, bueno, la alimentación es un factor sumamente importante dentro de eso. ¿A los cuántos años tuviste tu primera nutricionista que dijiste, no, tengo que controlarme así nutricionalmente? Yo creo que fue la época de la adolescencia, ¿verdad? Que cuando uno de repente empieza a crecer, a desarrollarse, digamos, los hombres normalmente se desarrollan un poco más tarde que la gente. Sí, tardíamente, sí. Entonces, en esa época donde uno ya empieza a hacer un entrenamiento más intenso también, ¿verdad? Doble turno, sesiones de gimnasio también, a esos los 16, 17 años, ¿verdad? Entonces, uno como que a esa edad ya empieza a tomar con más seriedad. Obviamente, los padres son los que... Claro, te hacen el aguante ahí con eso. ¿Y te acordás del nombre de tu primera nutricionista? No, no me acuerdo. Lo que pasa es que en esa época yo estaba en España. Claro, es cierto que entrenabas. Yo estaba ahí y, bueno, como parte del club también teníamos una nutricionista. Sí, antes que esto explote todo, nos vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida. Dale, volvemos acá en Saber Comer con Benjamin Hawking. Estamos de regreso, ya colé la calabaza que me dijiste que te encanta, le encanta avenja. ¿De eso le sacaste la cáscara? Le saqué la cáscara. Hervimos con cáscara, pero le sacamos la cáscara para esta opción de guarnición, que vamos a hacer un puré y yo quiero que vos elijas. Mira, ahí tenemos unos quesos ibéricos de Cerrito Paraguay. Le mandamos un beso. Vos elegí cuál vamos a agregarle a este puré de calabaza. Perfecto, queso ibérico. Bien, elegido por Benja. Va a salir riquísimo entonces ahora. Sí, el toque proteico que no puede faltar en ninguna opción de menú de deportistas de alto rendimiento. Mira, Benja, yo agrego esto acá. Entonces vamos a darle un toque de horno. Ah, ok. Tuve media yopuy, parece con el... Justito. Eso para una porción, ¿verdad? Esto, claro, la idea... Gracias por querer compartir, basta. No, yo creí que vos me estabas cocinando a mí, ¿no? No es así. Ay, pero mirá lo que le agrego. Le agrego un poquito de crema de leche. Esta vez baja en calorías. Mezclamos ahí. Hacemos como una... Bien un purecito empastado. No se fue, ¿viste? Se quedó. ¿Viste? No, te digo. Te digo que estamos... Está feliz hoy, ¿eh? Mirá la sonrisita, ¿eh? Sí, ok. Muy bien, señorita. Este déjame por si las moscas. Y acá vamos a pasar al quesito. Este queso lo vamos a rayar directo. Mirá cómo está quedando esto. Ah, súper. Qué tuli. Nuestro... El olor. El olor. A la criolla, señora. Mirá, esto directo acá. Este tiro acá. Rayador. Que mágicamente... Apareció. Mi asistente que hoy está... Apareció. Apareciste tú. Y apareciste. ¿Cantabas vos? ¿Bailás o sos medio...? Bajo el agua, bajo el agua. No, nunca probaste, nunca probaste. Falto del cuac, no hay sos, poneme el... Nunca probaste, es difícil, ¿eh? Es difícil. Sí, seguro. Probá, probá, probá. La próxima vez... ¿Nunca te caíste en una piscina así cuando eras chiquito? Te quedaste traumado. ¿Viste? La gente quiere buscar historias fantásticas. No. Bueno, vamos a ponerle tensión a la invitación de hoy. No, no, nunca me abogué tampoco en una piscina. Por suerte. O sea, hablando de eso, te cuento cómo... Ahí está, ¿vieron cómo tú saco información, señora? No, no, cómo surgió el tema del centro acuático también. Centro acuático nacional, la verdad, que hoy, como te dije, un emblema del deporte y, bueno, eso... En verdad, eso ya existe hace muchísimo, casi hace... En la época de la dictadura, ¿verdad? Sí. Entonces, la verdad que ahora, justamente, se reinauguró a finales del 2014. Y desde esa época, tenemos ahí un lugar donde podemos entrenar 365 días al año. Una pileta excelente. Ya se hizo campeonatos internacionales ahí. Así que nosotros sumamente agradecidos por tener una instalación tan buena de primer nivel. Y, bueno, va a ser también CDE de los Juegos Juegos del Sur del próximo año. Así que... Exacto. Súper. Ese es un datazo de nivel que ojalá podamos estar con público. Sí, no, yo creo que va a haber. Yo creo que va a haber. Ahora ya empezó la prueba piloto y bastante bien fue. Sí, súper bien. Así que espectacular. Sí, viste que tú ahora cantantes, influencers, actores... Cocineros. Cocinera. Nutricionista. Nutricionista. Licenciado en Relaciones... Consejal Patricia Padrona. Pero, ¿te ves en la política o no? Y vos sabés que ahora estoy enfocado en lo que es mi deporte, en lo que es el alto rendimiento. Y, bueno, algún día también yo seguí la carrera de Relaciones Internacionales. Bien, excelente. Entonces, algún día, quién sabe, me gusta mucho estar todo lo relacionado al deporte, ¿verdad? Hoy día también formo parte de la Comisión de Atletas de la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos. Excelente. Entonces, pero sí, hoy día enfocado todavía en lo que es el alto rendimiento siguiendo mi carrera deportiva y, bueno, quién sabe, más adelante. Sí, yo tengo que tirar toda la info porque hicieron una cantidad de preguntas todos los televidentes, que son muchísimos, así que le mando un beso a todos. Pero vos sabés que dicen, ¿cuál es el secreto de Benja de que es tan bueno y todo el mundo le quiere? Porque te cuento que hay una lista negra, que yo no la voy a decir porque quiero que vengan todos invitados, igual cuando vengan, me tiro. Pero vos sos alguien muy querido. Yo te cuento que investigué, yo hago mi trabajito fino y sos una persona muy querida. ¿Cuál crees vos que haces tu mejor virtud, tu potencia, lo que genera esa empatía con los demás? Bueno, antes de nada te agradezco. Gracias. Porque no es fácil hablar así de una persona, pero yo creo que lo principal es que siempre trato de dar lo mejor de mí, a pesar de las circunstancias, también en el deporte, ahora tenemos como dijiste anteriormente, momentos en los cuales estamos abajo, de repente arriba, entonces ahí uno sabe verdaderamente la gente que quiere, que está ahí, a pesar de los pesares, está ahí acompañándote. Entonces, para mí es eso, dar siempre lo mejor de uno mismo y bueno, también trato de representar siempre al país de la mejor manera posible. Y creo que gracias a eso también la gente empezó a conocer mucho más lo que es el deporte en la natación. Y estás en el grupo ahora de los padres, fuiste la bendición más hermosa que puede tener un ser humano, que es, encima, nena, después de tres varones, todo. Y la primera nieta, o sea, de la familia, así que súper mimada. ¿Cómo se llama? Ciena Victoria. Basta el nombrazo que tiene. Sí, sí. Me encanta. Ya dejé que nació de una... Bendecida. Bendecida, sin duda, sin duda. Así que muy, muy contento. Tener el apoyo de la familia también es fundamental. ¿Cómo se llama tu señora? Julieta, Julieta. Esta receta después vos la replicas en casa. Vamos a un pequeño corte y después ya emplatamos esto y a comer, se ha dicho. Súper. Vamos a un corte. Y estamos de regreso. Yo no sé por qué te fuiste a buscar el... Pati, vos sabés que, en serio, esto de comer ya me está dando ganas de también empezar a cocinarlo. Y ahí en el fondo le ayudaron, ¿eh? Y vos... ¿Qué te gusta? Sí, es que se me queda bien esto, ¿eh? ¿Te gusta lo que cociné? Sí. ¡Tres años! ¡Tres años! Saber comer con Benjamín, Joaquín. ¿Qué? ¿Qué? ¿Le cambió el nombre? No es así el nombre del programa. Y vos, ¿dónde quedó nuestra mitad de tanto tiempo? Sentate, por favor, te pido. No, no, es que... ¿Cuánto dejas de una tenés? Yo tengo cuatro. ¿Sabes lo que es mantener cuatro chicos? Bueno, sentate, por favor, te pido. Bueno, permiso, permiso. ¿Querés que te ayude otra vez? No, no, no. ¿No está todavía? ¿No? No está todavía, bueno. Bueno, vamos a darle un poco de tiempo a que se la tiene todo. El cuchillo, el cuchillo, la... No, no. Buena. Pati, ¿no te querés dejar un ratito? Vamos, tenemos ahí el club también. Hasta el fondo no paro. Como la... Yo te sirvo y vos te te me tranquilizás. Nosotros te queremos todavía nadando. Vamos a probar, vamos a probar. ¿Qué tal? ¿Dónde quedaron los Juegos Sudamericanos y toda la historia? Próximo año. Exactamente. Cocinero pico. No, no me queda bien. No, no. Nadador nomás de momento. Nadador, exactamente. ¿Vos me querés mirar? Cada uno con los suyos, ¿verdad? Exacto. Vamos a respetarnos, che. Te voy a poner el bife más grande. Ah, bueno, entonces sí. Me quedo como nadador, de momento. Sí, mirá. Uno, serían dos para vos. Dos, 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 sí. Sí. No, basta. Ustedes le dieron, ¿qué dice otro deporte? Mira, mira la pregunta del público. ¿Otro deporte? Otro deporte. Actualmente no. No, pero sí cuando era chico practicaba todos los deportes. Bien. Creo que eso es sumamente importante, ¿verdad? Sí. La época del colegio que todos los chicos practiquen. Detección de talento. En la educación física en los colegios se tiene que hacer una selección de talentos deportivos para perfeccionar. Vos sabés que de ahí salen los mejores deportistas del colegio, ¿verdad? Entonces, las destrezas, las capacidades, aprende todo en el colegio. Así que la educación física juega un papel sumamente importante en el desarrollo de la educación. Reforma educativa, aumenten la hora de educación física. Vos te me quedás tranquilito acá porque yo voy a buscar esto que está por salir volando. Mi asistente hoy, ¿todos me hicieron? ¿Me están haciendo la camita? No. Ay, qué rico se ve eso. No, de la casa. ¿Te gustó mi...? ¿Viste? Todo acá, todo acá solucionamos todo, señor. Mirá, está blandengue todavía, pero yo te digo que Bote me está queriendo avivar. Mejor, ay, 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 me quemo, me quemo, me quemo. Yo estoy queriendo que coma y que se vaya a entrenar. ¿Te vas a entrenar? Vos, tres horas más. Vos, gracias por defenderme. Esto salió divino igual. Acá yo tengo ni nada más. Ves, nada de gratinado. Nada. Vos, ahora comés esto, vas a decir que es riquísimo. El programa se va a seguir llamando Saber Comer con Patricia, cabrón. ¿Entendés? No, que claro, vos cuántos miles de seguidores tiene ahí está el tema. Tenemos que hacer una votación entonces, Paty. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Basta. No, voy a probar. Por favor, mi chiquito. Se ve riquísimo esto, ¿eh? Riquísimo. La carne blandita, el lomo de primero. Esto puedo probar ya. Por supuesto, adelante. Adelante, querido. Lo tuyo es el deporte. Deporte de alto rendimiento. Las piscinas. Bueno, excelente presentación. Riquísimo. Riquísimo. Le faltó un toquecito de... No, mentira, mentira, mentira. Chao. ¿Cuántos minutos quedan? Te vino a buscar tu señora. Dice que coma rápido, que te llevan a fixinar. Muy rico, en serio, muy rico. ¿Sí? Sí. Súper. Nada, nada. Un pedacito más, por si acaso. Sí, por favor, te pido. No, sabes que te quiero... No, Paty, vos sabes que es todo broma esto. Esto es riquísimo. Este no es nada real. Nosotros, yo sigo siendo la protagonista. Gracias. A ver. Exacto. Está blandita la carne. Todo espectacular. ¿Me puedo ir en paz? Que no te quedas acá si uno no te va a la piscina. Riquísimo, riquísimo. Bien. ¿Y por qué estoy hermosa? Por Charme Coafer, que me hace el color y las manos. Te mando un beso a todas las chicas de Charme Coafer. Te vas porque es un insecto. Porque hay varones, nenes, niños, todo. Así que divinos. Y yo no sé cuántos minutos quedan. ¿Te preparo una viandita? No, esto voy a comer acá mismo ya todo. Ah. Sí, me gusta, me gusta. Te puedo preparar una viandita si querés. Porque, mírala. Está muy rico. Sí, Benjamín. Sí, pero él no es el dueño del programa, ¿eh? No. Yo soy. Patricia, por favor, te pido, ¿eh? Saludá que ya te estás yendo. Chao, chao. Ya se va, eh. Gracias. Nos vemos mañana. No era que... Ey, vendidos. Vendidos. Lo que es la fama, boludo. Lo que es la fama. Yo me quedo comiendo acá tranquilo, Pati. Sí. ¿Vos comés tranquilo? Chica, vea, el profesor ya le está retando, ¿viste? Por tu culpa, déjame. Perdón, perdón. Sí, sí. Yo soy su nutricionista. Por eso le fue bien en los Juegos Olímpicos. Hagan sus clases, por favor. Qué va. Basta. Cortina, producción. Cortina, ¿eh? Una cortina. Cortina, ¿me cierran esto? No, 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 no. Ya van a querer salir en mis redes sociales cuando sea famosa. No, no, no. Basta. Vos no eras, ¿qué? Yo, yo... Vos eras mi fan y ahora te vendés. Bienvenida a mi cocina. No, gente. No, no. Basta. Ah, mirá a la nena. Se suman todos. Se suman todos los alumnos, alumnos. Contigo, contigo. Gracias, contigo, contigo. ¿Quién es la preferida? Benjamín. Alorno. Alorno. Chao, me voy. Nos vemos en Saber Comer, creo que se llama este programa. Chao, las chicas. Gracias, eh. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao, pati. Chao, pati. Chao, pati. Vienen, vienen. Volvemos, volvemos. Gracias, gracias al profe. ¿Eh? Gracias, profe. Vale. Besos, chao. Chao. Chao, pati. 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 Gracias por ver el video.